Música Muy agradecidos primero porque la verdad que es un punto que toda la gente se acuerda de nosotros Yo sé que nos tratan con muchísimo cariño y la gente está muy por la labor de ayudarnos Y siempre están muy ahí pendientes de todo lo que hacemos porque en definitiva yo creo que las personas con discapacidad intelectual son importantes para la población en general Bueno pues el evento Mada, como podéis ver, es una parte de exposición y prueba, principalmente prueba O sea, se consiste en probar lo que el cliente quiera dentro de nuestra gama Pues dentro de toda la gama de productos, pues puede probar el coche totalmente gratis, sin ningún compromiso Y bueno, si ya llega a estar a un punto que está interesado, pues bueno, hay otra serie de productos que nosotros le podemos ofrecer precios Y un poco, pues explicar un poco más detalladamente lo que es el producto Mada Pues ahora mismo estamos ya, hemos comenzado con la cara colada a las 8 de la tarde Y bueno, esta mañana hemos tenido pues el programa de radio, de Radio La Comarca, de 12 a 1 Los castillos hinchables durante toda la mañana también han estado Y ahora por la tarde, pues eso, los críos han estado por los hinchables de agua, pues desde las 5 de la tarde Y bueno, la gente tranquilamente, pero ahora está esto a tope de la gente probando caracoles Y bueno, muy a gusto y muy bien Pues están buenísimos, vamos ya por la tercera ración, así que con esto te lo digo todo Cuatro raciones, una chica y una mujer que les gustaba mucho, los caracoles Y a comer, a pasar la buena noche de San Juan, hay que aprovechar Pues la verdad que la idea me parece, nos parece, bueno, tanto a mi marido como a mí nos parece ideal Y más un día de tanta calor, los chicos se lo pasan pipa, hemos venido al mediodía y hemos venido ahora por la tarde Bueno, y hemos preparado 25 kilos para unas 200 degustaciones de caracoles Y de momento va saliendo bien, el tiempo acompaña y la gente viene Sí, estos son simple ajo, guindilla, laurel, sal y pimienta, nada más ¡Suscríbete al canal!